Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de FIFA Ultimate Team, Raw to Glory. Y bueno, aquí está mi equipo de la Premier. Y pues chicos, estoy planeando hacer una miniserie de jugadores de FIFA, de equipos baratos de FIFA, porque realmente consigo unos equipos muy baratos de muchas ligas. Así que vamos a hacer eso, ¿ok? Pero por ahora vamos a intentar probar cómo nos va en lo que corresponde a FIFA Ultimate Team, ¿ok? ¿Cómo nos va? Ok chicos, aquí está el rival. Es un rival muy poderoso, pero tiene una mala química. Tiene muy buenos jugadores, pero mala química por lo que veo. Y Barbo es velozísimo. Este equipo está muy potente por lo que veo, muy potente. Parece que es colombiano, ¿eh? Por lo que veo. No sé por qué tiene tan buenos jugadores, pero de diferentes... Sí, es colombiano. Es colombiano. Es colombiano. Ok. ¿Quién está la bandera de Colombia? Por Dios. Espero que no me revienten, porque si es que me revienten estamos jodidos, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va. Ok chicos, yo supongo que... A ver, les voy a contar lo que está pasando. Cuidado con el centro. ¡Dios mío! ¡Sócoló! Vamos, por Dios. ¡Sócoló! A ver, tengo demasiado lag. Bueno, supongo que el lag es por la grabación más que por la computadora. O sea, por el internet. Pero bueno, ese lag también me favorece a mí. ¡Vamos! ¡El contragolpe del millón! ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilos, tranquilos. Siempre intento soltar... Siempre intento hacer la jugada esta y soltar... O sea, hacer la celebración y soltar el... Soltar el este, porque realmente... Eh... Eh... Puedo morir. Bueno, puede morir mi control. Yo no quiero que mi control muera, ¿ok? Así que vamos. Vamos. Vamos que se puede. 1-0. Vamos ahí. Ponela para acá. Perfecto. Ok, no tan perfecto porque la cagaste, pero bueno. ¿Qué está pasando? Dios mío, el lag. Bueno, eh... Yo sé que Camtasia, lo bueno... Lo bueno de Camtasia... LOL. Ok, pues he ganado. El solito se desconectó, es su problema. Pero bueno. He ganado, chicos. También tiene que ver por... Por esto del... Del lag que hay. Que al final de cuentas puede terminar saliéndose del... Me ha pasado antes que he jugado con lag, tanto lag... Que se me ha salido la partida y parece que yo me he salido, pero no me he salido, sino que se me dañó el internet. Pero bueno. En fin. Hemos vencido una. Más fácil de lo que pensaba. Pero bueno. 3 puntitos son 3 puntitos. Vamos al siguiente partidito, ¿ok? Vamos ahí, a ver qué encontramos. Ok, chicos. Aquí está de nuevo el otro de los partidos. Y es un equipo de la BBVA. Que se ve crack. Y que solamente el central ese no es de la BBVA, por lo que veo. No sé por qué tiene un central de otro país. Pero bueno. Parece que es el... Ay, no. Cuando ya pasa esto es que es el típico que se demora mil años en pasar. Así que bueno. A ver, veamos cómo nos va. Espero poder... Cuidado ahí. Dios mío, el lag, eh. Dios mío, el lag. Dios mío. Ustedes lo van a ver solamente un poco más lento. Porque como les estaba explicando antes, Camtasia ayuda mucho al lag. Pero bueno. Vamos, vamos, vamos. No. No, te lo comas. Vamos. Vamos. Uy, uy. Pero, Dios mío, está... Es que... Ah, qué mierda. Ah, esto no es normal, hermano. Vamos. Que se puede. Tranquilos. A ver si ahí puedo hacer algo, por Dios. A ver, vamos despacio. Ah, pero es que... No se dan cuenta, chicos. Hay muchos... Mucho, mucho lag. Mucho, mucho, mucho lag. Y no puedo jugar así. Es porque le grabo con Camtasia y Camtasia es llena de lag. Pero igual, no puede ser... No puede... Penal. Penal, Andresi. Oh, sí. 2-0, hermano. 2-0, hermano. ¿Cómo es esto posible, hermano? Ya estoy perdiendo. Y gasto ese lag, pero bueno. No se puede hacer nada, chicos. Gano, pierdo. Los voy a poner este partido. ¡Ey! Árbitro. Por favor. Es que miren... Ostras. Es que ya sé lo que va a pasar. Y si es que aprieto en el momento que creo que va a pasar... Miren, pero vean... Pero vean, ¿qué clase de partido es este? ¿Qué clase de pinche partido es este? Claro que el lag me afecta más a mí que a él porque estoy grabando y hay mucho más lag de lo normal, pero... Pero bueno. Uy, sí, vieron cómo me... Cómo me... Me barrí media hora antes. Es porque aplasto cuando... Para que le caiga justo, pero como está yendo más lento el juego, entonces se pierde el timing del juego, ¿me entienden? Eso es un problema gigante. Opsay hace media hora, señores. Opsay hace media hora. ¿Qué? ¿Pero sí era Opsay o no era Opsay? Bueno, pues 3-0, chicos. Me voy a rendir. Vamos, señores. Vamos, que 3-0 es 3-0. Espérate. Bien. Dios mío, qué lag. No tienen idea, chicos. No tienen idea. No sé si es que al final se vea en la grabación o no, si es que hay lag, porque como les digo mil veces, Camtasia puede disimular muy bien el lag, arreglando los FPS y todo eso, pero... Pero bueno. Pon aquí la... Bueno, penal. Penal, pero con este lag, yo aplazo el botón por un minuto, y el lag hace que parezca que estoy aplastando por 10. Así que bueno. Espero que pueda... Que pueda hacerlo bien. Esta vez, eh. Espero que... Ay, Dios mío. Espero que no se vaya muy arriba. Bien, bien, bien. ¿Qué está haciendo ese hombre? ¿Qué? ¿Qué era eso que hacía? Ole, ole, no sé qué. ¿Qué carajos? No sé qué intento, pero bueno. 3-1 es un avance. Con este lag no puedo hacer mucho. Como ven, aquí no puedo. Es que no puedo defenderme en esta parte porque es imposible. Vamos. Dios. Uy, bien. Vamos. A ver, pula, 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 ya. ¡Rápido! Bien, llega, 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 llega. No puede ser. Uy, qué bola más larga que le puse. No puede ser. Ey, ¿qué haces, loco? ¿Qué haces, ese man? Está loco. Pégale. Bien, 3-2. Qué buena. Anda a ver la bola, hermano. Vamos, rápido, rápido, rápido. Pero qué falla del pendejo, eh. Aquí fallas una y te meten gol, hermano. No puedes estar aquí fallando por ti el momento. Pero, te lo pido. Que no fallas así. O si no te empate el partido. Vamos, que queda un gol para empatar. Yo sé que se puede. Ostras, es que no puedo defender. Es que no puedo defender. Aquí, a ver. Ahí, media hora antes. Pásale. Vamos, tú sigue. Avanza. Ponla por allá, rápido. No, bueno, está bien, está bien, está bien. Llega. Vamos. Para adentro. Vamos. No, tío. Es que le mandé a que pegas en media hora. Y en último ni siquiera se cargó el cargador de disparo, hermano. Es que no es normal. A ver, ahí. A ver, llega tú con despacio. Despacio, muy bien. Ponla para acá. No, pendejo, ¿qué haces? Ahí ya fue falta. Penal, otra vez. ¿Lul? ¿En serio? Bueno, pues vamos a intentar meter otro gol, eh. A ver. Uf. Es que no tiene idea de cómo bailar. Bien, bien clavado. Bien clavado. 3-3. Veamos si por lo menos podemos empatar, eh. Vamos. Vamos en tu cara. Ah, ¿qué tal? Yo. Yo, el Bayern Munich. Bueno, creo que es el del Bayern Munich. Esa cosa. Pero bueno. Vamos, Munich. Vamos. Aunque en realidad puede meterme o algo en cualquier momento. Así que bueno. Es que aquí no puedo. Es que miren el lagerman. ¿Cómo? Es que miren el lag. Es que el lag. El lag. Tapale. Miren, le va a pasar allá. Penal, la debo decir. Qué penal, hijo de mí. ¿Cómo va a ser penal? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Veamos qué hace este hombre. Vamos, Farman. Tú puedes, Farmin Tan. Tú eres un pro. Ostras, media hora después y le pego para otro lado. 4-3. En serio, esto ya está perdido. Y claro. Y claro, se va a demorar una hora. Una hora celebrando el gol. La típica. Ah, no, vean. Está jugando bien. Me parece correcto. Es un jugador respetable. Me parece correcto. Uy, cuidado. Vamos. Vamos. Vámonos. A ver. Dios mío, no tienen idea. Es que si ven. Es que no tiene sentido esto. Porque se equivoca demasiado con este lag de los cajones. Vamos. Regresa. ¿Qué es el arquero? El arquero está loco. ¿Pero cómo sale tanto? Por suerte, por suerte la tapé. Dios mío. Cuidado la cagas. Vamos. Que se acaba esto. Vamos. La última jugada por dentro. Bien. Vamos. Es chorro. Es chorro. Ponla ahí. O está mil años después. No. Es que hermano. No se puede jugar. A la derecha. Ah. Es que se demora mucho en pasar. Es imposible jugar esto, eh. Es imposible jugar esto. Es imposible. El arquero está loco otra vez. El arquero no sé qué hace tan afuera. Y ya. Se acabó creo ya. No es cierto. Se acabó. Se acabó. Maldita sea. 4-3. Pasemos al siguiente partido rápidamente. Chicos. Que estuve a punto de ganar esto. Y no quiero que el capítulo sea muy largo. ¿Ok? Así que bueno. Regresamos en este instante. ¿Ok? Regresamos ahorita. Ok. Chicos. Aquí está. Ay. Dios mío. ¿Qué es esto? Yo. 84 de calificación. 84. Y 100 de química. Bueno. Pues chicos. Estamos prácticamente perdidos. Pero vamos a ver cómo nos va. Veamos si podemos por lo menos hacer el calor. Y con este no hay tanto lag. Por suerte. Pero lastimosamente no hay lag. O sea. No hay tanto lag. Porque sí hay lag. Pero bueno. Como les digo. No lo van a ver. En este. Dele que no lo van a ver ustedes. Porque el lag es poco. Lo esconde el juego. Así que bueno. A ver por ahí. Cuidado. Ostras. Qué golazo. Y es que todos son pros. Y es que todos tienen 83 para arriba de media. Y el puto equipo tiene 85 de media. 84 de media. O sea. Creo que el Barcelona tiene 86 de media. Vamos. Dios mío. Pena la vez. Pero le quité media hora antes hermano. Media hora antes le quité la bola. Ay sí. Ay me sacó el amarillo el negro. Ay sí. Es que porque soy rubio. A la derecha. Pero. Bueno igual se lanzó como para el medio. Así que no es que. No sé qué. Y claro. Media hora para celebrar el gol. Tiene sentido. Tiene sentido que celebre media hora el gol. Porque así son. No voy a poner todas las jugadas. Porque ya. Ya ustedes saben que siempre hay aquí hándicap. Y que uno puede hacer 5 jugadas. Y comerse los goles. Y que después te metan el gol. Así que bueno. Vamos de ahí. Continuemos. Y intentemos triunfar. Vamos. Uy. Vamos. ¡Hola! ¡Qué rápido! Bien. 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 Vamos. Aunque tiene un arquerazo de 86. Pero bueno. ¡Oh! Vamos. 2-1. Es malísimo. No tienen idea chicos. No estoy más atleta. No voy a poder todo el partido. Sino solamente los goles. Pero el man es malísimo. Tiene un equipazo. Y aún así solo me gana 2-1. O sea. Es malísimo el hombre. Yo también soy malo. No. Pero aún así. O sea. El man debería estar ganando 5-1. O algo así. Porque tiene el mejor equipo contra el que me he enfrentado. ¡Ostras! Tiene un tiro de volea. ¡Y estamos! Ok. Tenía que hablar. Tenía que hablar. ¿Qué? Pues qué cabrón. Tenía que hablar para que me pase. Tenía que hablar para que me pase. Pero bueno. No podemos hacer nada. Y ya pues. Miren el juego de chingos que mete. O sea. De rebote. Que por aquí. Que por allá. ¡Eh! Sturridge hermano. Tiene Sturridge. Es de la Premier este equipo. Me confundieron por el uniforme del... Del Borussia. Pero no. Del Borussia. Pero no. Cuidado. Cuidado con... No pues. Es que no es normal esto. Un maldito contragolpe. Y le va a meter. Y la mete de contragolpe hermano. No voy a poner ni siquiera la jugada. Porque no se merece la pena. 4-1 chicos. Nos ha basureado este hombre. En el primer tiempo. Estuvimos parejos. O sea. Yo ahora estuve atacando bastante. Hasta incluso pude meter un gol. En el segundo tiempo. Pero. Pero. Pero ahorita sí. Ya estoy rendido. Así que nada. Me rindo completamente. A ver. Por aquí. La última jugada. La última jugada hermano. La... Lol. ¿Qué vas a oír? Tómate. Le reventé la pierna. Que vas a dejar mi roja. A puto. Una amarilla está bien. Una amarilla está bien. Solo cualquier putito te regala la mar. Oye. Tengo lesionado a uno. Creo que ya hice los tres cambios. Y por eso no puedo cambiarle. Pero bueno. En fin. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Por suerte ya no se lesionó más mi compañero. Y pues bueno chicos. Vamos a dejar por aquí. Hemos vencido una y perdido dos. Es una pena. Pero bueno. Vamos a estar luchando por el... Por no el no desearse del próximo partido. Y pues nada chicos. Ya saben. Si les gustó este capítulo. Denle like. Suscríbete. Un saludo gigante para todos. Soy Rorate93. Y pues así por mis demás series. Y como saben. Voy a hacer de equipos baratos. Así que pilas. Un saludo. Y adiós amigos. Bye. Woo. I toque. I toque. Gracias por ver el video.